Muy buenas Farnes People, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Aquí veis el gran invitado que hemos traído hoy. Un buen comedor para echarnos un cable. Y bueno, es Pablo Cabezali, o Cenando con Pablo, llamadlo como queráis. Y bueno, y por fin vas a cenar. Sí, sí, justo, sí, sí. Hoy cenamos con Pablo. No era mi nombre, especialmente. Sí, sí, sí. Cenamos con Pablo. Y bueno, ¿dónde hemos venido? Estamos en Madrid y hemos venido a Fratelli Figurato, bueno, a la Trattoria de Fratelli, que tienen dos locales. Y ¿por qué venimos aquí? Porque han quedado número uno como mejor pizzería de España y top 10 de Europa, según el blog 50 Top Pizza, que es un blog muy reputado en Europa y en el mundo, y hacen sus propias listas. Y bueno, os lo dejaré en la caja de descripción para que le pedáis un vistazo, para que sepáis las mejores pizzas de España y de Europa. Y nada, poco más, poco más. ¿Vienes con hambre? Sí, me come mucho a mediodía, pero vamos, habrá que hacer un esfuerzo, ¿no? A mí siempre le ponen comida delante y se anima. Eso es. Aparte, de aquí a lo muy bien de las pizzas. Y encima con estas pizzas tan buenas, seguro. Sí, sí, sí. Habrá que probar muchas, ¿no? Pues sí, la carta no es muy grande, ahora os la enseñaremos. Pero bueno, vamos para adentro y vamos hablando ahí. Vale. Bueno, ya estamos sentados dentro del restaurante, de la Trattoria. Recordad que tienen dos restaurantes, la Trattoria, que es un poquito más grande, un poquito más amplio. Y la Pizzería, que es un poquito más reducido de espacio. Y aparte, la diferencia que hay es que aquí tienen pasta y pizza, y allí solo pizza. Así que bueno, aunque no creo que vayamos a pedir mucha pasta, ¿verdad? La Pizzería, que a la calar donada, pues vamos a ponerla. Las cosas como son. Bueno, primero, mirad, tienen un apartado de antipasti italiano. Es muy cortito, tienen tres entrantes. Un trío de montanarinas napolitanas, una parmigiana de melanchane. Tiene opción de media ración, que está bien, que está bien. Y luego el polpete de melanchane a un yetto. Que habla bien, es italiano, ¿eh? ¿Qué le parece? Que bueno, son unas albóndigas, unas albóndigas, resumiendo. Y luego ya tienen la parte de las pizzas napolitanas, que tampoco tiene demasiadas. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pizzas. Y luego una de fuera de carta, que nos ha llamado mucho la atención. Yo voy a pedir la margarita, como siempre, a cada pizzería a la que vamos. O sea, creo que hay que probarla sí o sí. Iremos improvisando, ¿no? Un poquito así a... Esa, muchas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a pedirla. Yo vengo con hambre, así que... Vengo con hambre, me voy. Yo solo digo eso, solo digo eso. Así que, bueno, vamos a empezar a pedir. Y esto empieza. Nos acaban de servir el trío de montanarinas. Y viene con tres sabores. Una es la clásica, que lleva salsa de tomate y burrata. La otra es ragú napoletano. Y la siguiente es ragú a la genovesa. Vamos a hacer los honores, ¿no? A ver, tenemos seis, ¿no? Sí, vamos a partirlos y... Voy a cortar esta, va. Es una masa tipo buñuelo. Uy, que no puedo. Esto va a estar complicado. A ver, claro, es que la masa es complicada de cortar. Sí, es muy elástica. Sí. Claro, suena más a rollo como la pizza, pero... Ay, ay, ay. Vamos a dar partizón. De verdad. Vale, esta es la de la burrata. Y luego lo que llora. Frito. Y el sabor del tomate se nota, ¿eh? Me gusta mucho el tomate de aquí. Se nota potente. Con mucho sabor. Por aquí, los montanarinas, los ragú a la boloñesa. Y los colpete. Y esa, ¿cuál es? Esta es la ragú a la boloñesa, ¿vale? Ragú a la boloñesa. Claro, en esta vez es un ácido plástico que se pueden imaginar, que es con mucho azotón. Sí. Para azotón es el napoletango, ¿vale? Muy bien. Vale, vale. Lleva un poquito en la cocción, pero es más a la carne. Vale. Vale, muy bien. Vale, gracias. Bueno, nada, aquí nos están sirviendo aún más platos. ¿Qué vamos acá? ¿Está bueno? Yo voy a probar esta, que no la... Esto que me lo ha cortado Silvia, que sería esa. Sí. Pues así a simple vista, ya os digo que no son como las que probamos nosotros en Nápoles, ni como las que hemos probado en Valencia, son totalmente diferentes, porque estas son como más altas. Está como muy hinchadita. La colchada y tal. Las que probamos nosotros allí, que si no habéis visto nuestra serie de vídeos de Nápoles, os lo dejamos por ahí porque os van a encantar, están chulísimos. Y allí eran como un disco y más aplastadas, como una mini pizza, pero con más bajita. Está bueno, ¿eh? No, está. Por ahora no sabría cuál elegir, ¿eh? Bueno, le probo ahí a los tres sabores. Bueno, también elegir que se diferencian en lo de fuera, porque por dentro no están rellenas. Claro, por dentro no están rellenas. O sea, en el fondo es un poco y alto es por lo que ves a priori. O sea, por el proceso hecho está todo aire y algo así. Claro, es por el tipo de la masa, como que se eleva mucho, se hincha y además tiene ese punto crujientito del frito y sigue estando elástica también, como la propia masa napolitana. Yo las dos veces he probado ya todas. Todas me han gustado mucho, todas. Para mí la del tomate con la burrata y la albahaca me parece el sabor al tomate. El tomate aquí, se nota que utiliza un buen tomate. No, no, por lo tanto me pides una gustación. Puedes pedir el tipo de masa o mole en concreto. Es el precio elegido, así que, bueno, pues a vuestra. Bueno, esto que veis aquí es albóndigas en salsa de tomate acompañadas de berenjenas fritas y albahaca. Muy bien, muy bien, muy bien. Las berenjenas están por ahí abajo, mira, sí, por ahí se ve. Ahí se ven las berenjenas. Bueno, haz los honores, va. Nuestro invitado va a hacer los honores, pero lo que hemos contado es que es la media ración y que va a evitar peleas porque vienen tres unidades. Sí, 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 sí. No hay problema. Tres para tres. Claro, la ración entera eran cinco y la ración media son tres. Oye, pues bien, bien. Bueno. Disculpad, se va a la buca y no se espere, pero me pueden enseñar. No, dale, 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 aquí. Dale, dale. La albóndiga está muy rica. Vamos, se deshace, ¿eh? ¿Quema? Lleva lima. ¿Eh? Lleva lima. Qué bueno. Sin duda me quedo con este entrante entre los dos que hemos probado, ¿verdad? Como salto en proteína nos interesa, ¿no? Claro. A ver, los tres estamos un poco friki de gimnasio. Y sigo diciendo lo mismo de siempre. Como preparan el tomate, cualquier salsa de tomate en los restaurantes napolitanos, a mí me vuelve loco. O sea, a mí este sabor de tomate es debilidad, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Qué más me gustó, sin duda. Guau, mucho sabor. ¿A ti qué te ha parecido, mi niño? Si ya os he adelantado que la montanarina no ha sido tan poco migrosa, no ha sido lo que esperaba, pues esto me quedo antes con este entrante. Este sí que lo recomiendo. Y además tenéis la opción de pedir media ración o una entera, o sea que genial. Pues sí, pues nada, vamos a esperar a las pizzas. Guau, que yo tengo un hambre. Pues sí, vamos a empezar. Tenemos aquí la especial, bueno, fuera de carta, especial del día. Lleva de todo, lleva guanchale, que es como un bacon, para que lo entendáis, un bacon italiano. Como una panceta. ¿Qué me llaman? Cebolla caramelizada, puede ser. Cebolla caramelizada, queso pecorino, nueces y mocharela. Sí, huele mucho, ¿eh? O sea, esa pizza huele mucho. Y luego tenemos aquí la de calabaza, que lleva calabaza, nueces, mozzarella, guanchale también, albahaca y una base de calabaza. Vamos a ver, vamos a ver, venga. Lo que me ha gustado mucho es el borde, ¿eh? Está elevado al máximo. No quiero estropear el borde para que, a ver si podemos ver lo aireado que está por dentro. Uy, está más claro. Pero, uy, está. Vosotros, vosotros, ¿cómo preferís las pizzas? ¿Con borde gordo, bien alveolado, bien levantado o con el borde fino y crujiente? A mí, la verdad es que yo soy muy fan de las pizzas napolitanas y que además estén así de inflados. Decidnos en los comentarios, porque yo soy muy fan de este tipo de pizzas. Hacemos llevaderas. Me estoy partiendo el culo porque estaba todo el rato pensando, ¿a vosotros me gustan gordas? Es que, tío, soy muy fan de este tipo de pizzas, pues ya va, piensa mal. Claro, es que está todo ahí, ¿le gustan gordas? ¿sabes? ¿le gustan gordas? Por eso estoy contigo, cariño. Qué cabrón. Bueno, salud. Salud. ¿No? La masa es fina, 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 ¿eh? Yo creo que de las más finas que me he comido, ¿eh? Es agradable de comer esta masa, es tan suave. Y es algo fundamental, ¿eh? Porque cuando una masa no está bien fermentada, toda la noche es horrible, ¿eh? Es horrible, es horrible. Está muy rica, tío. La masa es una locura, ¿eh? Me gusta el bacon. A ver cómo es de chiclosa la masa. Imposible comerte la pizza, sí, hay que doblar la masa para adentro porque si no se cae toda de lo finita que es. Bueno, como todas las pizzas napolitanas. Bueno, tú que has probado otras campeonas del mundo, ¿qué opinas? Son distintas al estilo. Sí, comentaba, si he probado con otro tipo de pizzas, sí, la verdad es como mejores pizzas del mundo y tal. Me gusta mucho, o sea, pasa por lo tanto comida que se me acaba olvidando, pero me está gustando lo que veo por ahora. Pero quedan muchos tipos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay una que tiene que ser picante, así que no digo más. Sí, sí, no puede faltar. Vamos a preparar esta. Ahora que decimos, cuál ha sido nuestra favorita. Sí. A ver, a ver. Esta de sabor está muy rica, ¿eh? La salsa parece, rollo, como salsa del tomate, parece como salsa de boloñesa. Me ha dado la impresión, no un tomate normal. Me ha recordado a la que probamos de albóndigas en Nápoles el último día, que estuvimos. Sí, sí. Que era salsa de lasaña. Sí, 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 es verdad. Una salsa de lasaña, muy buena. Bueno, me voy a terminar primero esta, antes de cambiar de sabor. Por lo propio no te asustéis, porque las pizzas están a media de 12 euros. Y son bastante creativas, variadas. Y ahora nos toca la que es el contraste y el dulce y salado. Vamos a ver qué tal. Yes. Por favor, chicos, la que más rabia os dé. No, yo esta, la de la albahaca. Yo la que esté más cerca mía y arreglado. Ay. Y yo la carradita. A ver, a mí, así de primera está buena, pero le parece más flojita que la anterior. La tiene como menos potencia de sabor. Es más suave. Porque claro, porque no lleva... La base no es tomate, claro. La base es calabaza. Totalmente. La mesa está muy buena. Bueno, hay que decir que obviamente el horno que utilizan es napolitano, pero no es de leña. En este caso es un horno eléctrico de piedra, que es napolitano, que da un sabor similar, como si estuviera también con la leña al lado. Pero sí que es verdad que la carbonilla esa que suele soltar la leña, que es un sabor muy característico, pues no lo tiene. Pero bueno, oye, igualmente no está nada más. Hombre, y tanto que no. La masa a mí me encanta, está buena, es muy suave, muy ligera. Se nota que las masas napolitanas las dejan fermentar durante mucho tiempo porque se digieren fácil, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a finiquitar esta pizza. A mí me ha gustado esta. Para mí le falta tomate. A mí me gusta que lleve el tomate. Está bien. Aprovecha mucho más y... Son fresa por venir. Bueno, pues tenemos aquí la tercera pizza ya. Sí. La Diábola de León. Como muchos sabéis, mi pizza preferida de toda mi vida siempre ha sido la Diábola. Sí que es verdad que ahora es la Margarita porque la probé en Nápoles y me encantó. Pero bueno, esta siempre ha sido una de mis preferidas. Lleva chorizo de león, lleva láminas de parmitiano rellano, lleva albahaca, lleva oliva, lleva tomate. La base de tomate tiene un poco de picante. A mí visualmente es la que más me lleva la atención, con la fresa amosa por ahora. Y tiene su borde bien levantadito. Así que bueno, vamos a ver cómo atacar. Ojo que las aceitunas llevan el hueso, no nos partemos un diente. ¿Sabéis a qué me huele? ¿A qué? ¿A macarrones o chorizo? Uy, es verdad. Hostia, sí, es verdad, es verdad. Es total, ¿eh? Mi madre me los hacía así cuando yo era pequeño. Cuando te has pasado el cuchillo, con lo que es el propio chorizo, es como que todos los ahora vamos a ir a la cabeza, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que el cuarto te lo va a ser mío, ¿eh? No digo más, ¿eh? Ya te digo. A lo mejor comparto, solo me caigáis. Bueno, esta pizza tiene tu deje, el deje famoso de Pablo Cabezzali. Esta que tiene tanto queso, si la queréis vosotros... Sí, pienso que te digo que estoy empatando. Sí. Una extra tirana de chorizo, el queso se ve llamativo. Sí, sí, sí. Los colores son bonitos. Nos falta probarla. Muy llamativa. Venga, dale. Esta que tiene tanto queso para alguna. Para mí. Yo lo. Uf, la masa, qué buena. Es que cada vez que cojo la masa, flipo. Bueno, cuidado con las olivitas, ¿eh? Uy, uy. Ojo, ¿eh? Con el choricito. Oye, pues, pelad, ¿eh? El choricito. A mí lo de la oliva, las olivas como no. Yo me molaría más que estuviera la oliva a pelo. O sea, ya sin el hueso. Ojo, ¿eh? Menudo punch de sabor, ¿eh? Sí. Tiene pegado. Está muy potente. Tiene sabor duradero. El picante es agradable. Es un picante suave. No es... Es un picante muy suave. Para uno que no tenga tanto aguante. Bueno, tendrá que soportar un poquito de calor. Pero está bien. O sea, yo creo que es para todos los paladarios. A mí me pica bastante. Nada. Ya les ha bajado la ventas. Se puede aguantar, claro que sí. Pero depende de la tolerancia de cada uno. Eso está claro. Está buenísima, ¿eh? Me ha gustado bastante. Y escala posiciones, sí, para mí, sí. Escala posiciones, ¿eh? Tiene muchísimo sabor, muchísimo. De hecho, creo que la última diabola que probamos fue en Nápoles, también. Y me está gustando bastante más que la de Nápoles, en Di Matteo. Lo que no lleva de masa lo que es aquí en el interior, lo tienes en el interior, ¿eh? Sí. Acabas haciendo por todo lo que es el borde hinchado, ¿eh? Yo a lo suyo, machicando. O sea que, bueno, si os hais los botones, hagáis esto de ir a esas otras pizzas, porque queda fácil. Bueno, es el momento de que nos saquen la margarita, mi top 1 de siempre. Vamos a ver aquí qué tal la hacen. Bueno, pues esta es la cuarta que hemos pedido. Es la margarita, la pizza por excelencia. Ya sabéis, básica, tomate, mozzarella, albahaca. Y creo que además lleva parmigiano, ¿puede ser? Parmigiano, sí. Lleva parmigiano, además. Y aceite. Y aceite de oliva. Vamos a atacar, va. Estar en medio es un problema, ¿eh? Tienes que servirnos a todos, ¿eh? Sí, sí. Ahora es el chito a pechugar. Bueno, tío, toda la pizza, ¿verdad? Con las puertas, que se viene en toda la fragancia, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ello, va. Venga, va. Esta sí que lleva bastante albahaca, ¿eh? La anterior me ha llevado una hojita. Esta lleva más... Oye, muy bien. Me gusta, me gusta que lleve bastante albahaca, ¿eh? Que no es catimedro. Me gusta mucho el sabor del tomate. Se nota mucho el tomate y la albahaca, ¿eh? Muchísimo sabor. Y el que eso, la textura, tal, también. Nosotros también noto que me estoy llenando, ¿eh? Aún falta el dulce, ¿no? Para el segundo estómago, eso ya no es lo mismo. Nosotros siempre acabamos la cena con dulce. Yo no sé Pablo, pero si no, no lo ponemos nosotros. No, no te preocupes. 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 Muy, muy buena esta pizza margarita. Pero si queréis saber cuál es nuestra pizza margarita preferida en Valencia, os lo dejamos aquí en un vídeo que os va a sorprender cuál es nuestra pizza preferida. Y además, si estáis aquí y os está gustando el vídeo, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, darle a like y bueno, comentarnos, decirnos qué pizza de todas las que hemos comido por ahora es la que más os llama la atención, la que más os gusta. Y bueno, os leemos, os leemos abajo en los comentarios. Eso, y comentarnos qué os ha parecido nuestro súper invitado, ¿eh? Venimos como bien de nivel. Si queréis que vuelva o que le pase a mi canal o si me echáis. Eso, eso. Venga, decir abajo. ¿La decimos yo o qué? Para la favorita. Pues mira, la margarita me ha gustado mucho, pero creo que me quedaría con la diabola, ¿eh? Pues yo voy a ir por esta. Sí. Me ha gustado mucho. Ya no, eso es importante la comida, que es la relación precio-placer. Sí. Y esta, de luego, que por el precio lo tiene. Creo que disfrutas. Para mí la clara ganadora. A ver, la margarita es una pizza que nunca falla. Sí, pues siempre, de luego. Es la más digestiva de todas. Siempre suele ser la más barata. O de las más baratas. Una pizza que no falla. Pero a mí me ha sorprendido la de chorizo de león, ¿eh? Sí, sí, sí. Está abajo mejor. Sí, sí. ¿Y Silvia? Bueno, pues a mí una que me ha sorprendido muchísimo es la de la diabola. Y yo creo que me quedo con esa como la que más me ha gustado. Pero sigo diciendo que me han gustado todas prácticamente. No he visto nada así que diga esto. No me ha gustado. Y si tengo que elegir una, pues la diabola. Yo creo. Nada. Si tengo que elegir, le tengo que esto, ¿eh? Venga, tírali, tírali. Ya está lleno, pero cuando está bueno, pues se sacrifica uno. Vamos a comer dulce, ¿no? Bueno, familia. Bueno, ya está tomada postre, ¿no? Mira esta maravillosa pizza de Nutella con pistacho y azúcar glas. Ay, no me digas que está blandita. Y a mí me gusta que se quede más blandita. No sé por qué. A él le encantan crujientes, muy crujientes y a mí no. Yo las prefiero blanditas. ¿Y a ti cómo te gusta la pizza de Nutella? Yo es que no suelo comerla. Yo soy un chico sano que no... No sabe lo que es la comida dulce, ¿no? Bueno, está en mi preferencia. ¿Y a vosotros cómo os gusta la pizza de Nutella? Venga, va, dejádmelo en comentarios. ¿Sois del team pizza de Nutella crujiente, crujiente? ¿O os gusta así con masa blandita, como creo que se está? Yo creo que se come lo que les pongamos, ¿eh? Sí. Uy, me encanta. Me encanta que tenga la masa así. Lleva bastante Nutella, ¿no? Creo. Ah, muy rica. Está buena, cabecita. No hay perros, salvo que llena mucho. Es más real que... No hay que engorda. No sé qué decir nada. Bueno, está buena para el toque pies hecho. En textura es muy buena. Está mola, mola. Ya el toque crunchy. ¿Tú has probado alguna con crema de pistacho alguna vez? Puede ser, pero no sé. Nosotros probamos una en Valencia, que la dejaremos por ahí arriba. Que la hacen con el borde relleno de crema de pistacho. Y luego con crema de pistacho por encima también. Nutella y pistacho. Sí, más bien es una pizza de pistacho con Nutella, ¿no? Bueno, y ya lo último. Para rematar, un tiramisú con naranja y almíbar dentro. También de naranja por encima y canela. Venga, va, a ver lo que no eres tú. Tiene una especie de cascada en un jugo con lo que va a bajar, ¿no? Sí. Se ve por el lateral. A ver el juguito. Bueno, lleva cacao también, obviamente. Canela, cacao y el almíbar. Esto particularmente lo ha dicho compañero, se nota. No lleva alcohol. Eso no lleva mareto. Sí. Eso es el toque. Está bueno. Sabor diferente. No sabe a tiramisú realmente. El marzacorra está hermoso, como haría estar. Tiramisú distinto. A mí me gusta más la pizza, así me voy a comer el extra. No es mi tiramisú favorito, pero bueno, se ha dejado comer. Sí, no, no. A ver, bueno está. Se ha dejado comer y como estoy en el pizza, no voy a comer nada. Me gusta más el tiramisú clásico. Y con amaretto mejor, también. Me quedo con la pizza antes, ¿eh? Me ha gustado más la pizza. La pizza está muy buena. Llevamos también a cenar. Antes de despedirnos, darle las gracias a nuestro compañero. Se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha currado, ¿eh? Está más bueno de las gracias, yo te lo digo, ¿eh? Lo hemos liado. Por disfrutes y por llenazos, seguro que no. Pero gracias a vosotros por invitarme, un pan de estar aquí. Y creo que soy el primero de muchos. Bow, Bow ya estuvo en mi canal, probando hamburguesas. Sí, que sí, que bueno, si no habéis visto el vídeo, lo tendréis por ahí arriba. Bueno, ahora pronto, próximamente, sea en Madrid o en Valencia o cualquier punto. Cuando quiera, ya sabes que estamos preparados. Por supuesto. Y nada, bueno, con respecto a la pizzería, pues yo creo que estamos, lo tenemos claro, que las pizzas sin duda es lo que vale la pena. La pizza, la casa y el musical. Todo muy bueno, pero las pizzas es algo superior. O sea, tanto en el postre como en la comida en sí. Un poco más que añadir. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like. Suscribiros a nuestro canal y al suyo, si es que aún no lo estáis. Gracias. Y nada, os dejaré toda la información en la caja de descripción. Y seguidnos en Instagram, si queréis. Ahí os dejamos los Instagrams. Sí, sí, sí. Para seguir nuestro día a día, que seguro que también os gusta. No digáis que no. Así que ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo, familia. Adiós. Hasta luego.